Yo hace unos años conozco a UNICEF, desde que estaba trabajando en el centro y comencé a hacer algunas donaciones muy esporádicas. Ya ahora que ya estoy pensionado y que veo la necesidad de ayudar en algo y más a la niñez, que es el futuro no solo de nuestro país, sino del mundo, he decidido dejar ese legado a la niñez en general. Y ya que ahora tenemos un poco de bienestar, qué bueno poderlo compartir. Como decía Sigmund Freud, el único egoísmo permitido es desear que los demás estén mejor para uno estar mucho mejor. ¡Gracias!